Hola gente, ¿cómo les va? Acá en un nuevo video de tecnología y hoy quiero hablarte de cómo configurar tu Chromecast con Google TV para sacarle el máximo partido. ¿Te interesa? ¡Acompáñame! Muy bien, para poder dejar bien, bien a punto tu Chromecast con Google TV hablando de software, lo primero que deberás hacer es saber elegir qué banda Wi-Fi a la cual conectarte. Si tenés un modem Dual Band podrás elegir bandas 2,4 y 5,8 GHz. Si los canales de Wi-Fi son perfectamente compatibles con tu Chromecast con Google TV no tendrás problemas. Por lo tanto, te sugerimos que te conectes a una banda 2,4 GHz si tu modem está más alejado de 5 o 6 metros de tu Chromecast. Si el Chromecast lo tenés cerca del modem y vos ves que la señal de Wi-Fi 5,8 GHz llega muy bien o sea que está completamente la señal llena en excelente estado entonces ahí deberás conectarlo sin lugar a dudas a una banda 5 GHz. Me preguntarás ¿cómo saber la intensidad de la señal? Simplemente posicionate sobre la banda en la cual querés analizarla una vez que te conectaste y ahí te dice intensidad de la señal excelente. Si te dice excelente o muy buena no dudes conectate a una banda 5,8 GHz para tener el mejor desempeño y sacarle el máximo provecho desde la conectividad a tu Chromecast con Google TV. Pero además de conectarte a la banda correcta de Wi-Fi también es importante que vayas a configuración sistema y en la parte de fecha y hora coloques fecha y hora automáticas proporcionada por la red. Esto hará que tu Chromecast funcione sin errores en cuanto a la conectividad a Internet. También es importante que elijas la zona horaria correcta de tu dispositivo para evitar inconvenientes. Muchos dispositivos con Android y Google TV funcionan de forma concomitante o sea en conjunto con este aspecto que te estoy mostrando aquí para que todo funcione correctamente en el Wi-Fi de tu dispositivo. Ahora llega el momento de hablar de la fluidez de tu Chromecast con Google TV. Para poder lograr mayor rapidez y aprovechar al máximo la memoria RAM te recomendamos que vayas a sistema que vayas a cerca de que vayas a la parte de versión del sistema operativo que vayas a la parte donde dice compilación del sistema operativo y toques siete veces la tecla ok hasta que te aparezca ya eres programador ahora será momento de ir hacia atrás y ahora vamos a buscar las opciones del programador ahora te recomiendo que aquí actives depuración por USB para poder tener mayor cantidad de opciones que configurar las más importantes aquí son estas que estás viendo aquí escala de animación bajala a 0,5 escala de animación de la transición bajala a 0,5 y escala duración del animador también dejala en 0,5 además no te olvides cada vez que reiniciar tu dispositivo venir aquí y limitar procesos en segundo plano a sin procesos en segundo plano esto deberás hacerlo cada vez que apagues y vuelvas a prender tu Chromecast ya que si no se desactivará y volverá al límite estándar además te vamos a recomendar que para evitar que se desactualicen las aplicaciones y que además no tengas el dispositivo actualizado que vayas a cerca de y cada tanto des a actualización de sistema para ver si no hay una actualización disponible que puedas colocarle a tu Chromecast si tu Chromecast se queda desactualizado seguramente no tendrá el mejor rendimiento también es importante que actualices las aplicaciones para ello te recomendamos que toques la tecla del asistente de Google en tu Chromecast y digas abrir Play Store ok una vez que abras el Play Store te aconsejo que vayas a tu logo donde tenés tu cuenta administrar aplicaciones y juegos y te fijes que hay actualizaciones pendientes si las hay por favor da a actualizar todas si no querés venir a actualizar así de forma manual podés programarla para que se actualicen automáticamente además de ello es importante que liberes espacio del almacenamiento aquí como viste en el mismo Play Store podrás ir seleccionando aquellas aplicaciones que no te interesen más tener y las vas clickeando una vez que elegiste todas las que querés desinstalar darás a la tecla desinstalar que está aquí y de esa manera irás liberando espacio del almacenamiento de tu Chromecast poco espacio en el almacenamiento de tu Chromecast harás que tengas inconvenientes a la hora de poder reproducir de poder ver y disfrutar del streaming en tu dispositivo y llega la hora de hablar de cómo configurar la pantalla y el sonido uno de los aspectos más importantes para que tu Chromecast funcione correcto para ello vamos a ir a configuración pantalla y sonido habilita el HDMI sec para poder controlar todos los dispositivos que estén conectados en el mismo ecosistema tecnológico ya sea el TV o una barra de sonido que también esté conectada al mismo TV donde conectas tu Chromecast entonces así podrás manejar y unificar controles remotos una vez que apagás tu Chromecast se apaga automáticamente el TV y la barra de sonido una vez que apagás tu TV con el control remoto del TV también se apagará con esta tecnología el Chromecast por lo tanto es sumamente útil en resolución deja 4K a 60 Hz te recomendamos que te compres un TV que sea compatible con HDR HDR10 HDR10 Plus HLG y Dolby Vision ya que así podrás sacarle el máximo potencial a tu Chromecast en escala de texto deja en predeterminado al 100% en rango dinámico y formato del color si tenés la suerte de conseguirte un TV compatible con Dolby Vision HDR10 HLG y HDR10 común como pueden ser los televisores TCL los que están hoy por hoy a mejor precio y que son compatibles con todos estos formatos entonces deja preferencias del rango dinámico Dolby Vision adaptarse al rango dinámico del contenido importantísimo dejalo adaptarse al contenido modo Dolby Vision dejalo en latencia baja ¿para qué? para que cuando ahora vos veas un contenido en Dolby Vision el TV tome Dolby Vision cuando veas un contenido en HDR tome HDR si no tenés activado latencia baja tu TV siempre te enviará cuando encuentre contenido en Dolby Vision en el formato Dolby Vision y te perderás los otros formatos de altos rangos dinámicos no te olvides de esta configuración así es como tenés que dejar configurado tu Chromecast para sacarle el máximo partido y de esa manera poder disfrutar de lo mejor de lo mejor en todo lo que sea el rango dinámico y el formato del color en igualar velocidad de fotogramas del contenido es sumamente importante que lo coloques en no fluido esto hará que si las aplicaciones son compatibles el TV automáticamente reduzca la tasa de refresco e iguale la velocidad de fotogramas del contenido de esa manera no habrá el defecto y tendrás mejor fluidez cada vez que veas contenido cinematográfico de plataformas de streaming en la parte de configuración de sonido avanzada deja automático para que el Chromecast solamente permita los formatos que el dispositivo de salida de audio pueda ser compatible de esa manera no tendrás que estar buscando el manual de tu TV el manual de tu barra de sonido para saber cuáles son los formatos de audio que te gestiona de esta manera podrás conseguir Dolby Atmos podrás conseguir Dolby Vision cuando veas HDR común te tomará HDR común esa será la mejor configuración de pantalla y sonido para sacarle el máximo partido a tu Chromecast con Google TV y de esa manera terminamos con todas las mejores recomendaciones para dejar tu Chromecast con Google TV de la mejor manera para que así puedas disfrutar de tus pasatiempos digitales como vos te mereces gente como siempre les digo muchas gracias por prestarme atención si te gusta la tecnología y los pasatiempos digitales te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones o lo que es mejor unirte a este canal para tener beneficios exclusivos como es el acceso anticipado a videos exclusivos para miembros los cuales estarán públicos para suscriptores en los próximos meses además de tener la posibilidad de sugerirnos temáticas para futuros videos o tener la prioridad para respuesta ante casos consultas y sugerencias que nos realices en la casilla comentarios además de tener agradecimientos y menciones públicas te dejo un saludo y nos vemos en una próxima ocasión chau chau o chau 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 Gracias.